Valle Caucano, reciban un cordial saludo. En nuestro Plan de Desarrollo Valle Invencible, priorizamos como una de esas líneas la protección y conservación del ambiente y nuestros recursos naturales. Además de garantizar el saneamiento básico y agua de calidad para los Valle Caucanos y Valle Caucano, especialmente para aquellos que habitan en las zonas rurales de nuestro departamento. Por eso, hoy quiero contarles que a través de la Unidad Ejecutaria de Saneamiento del Valle, UES Valle, hemos logrado cumplir las metas que nos planteamos al inicio de nuestro gobierno y en esta rendición de cuentas conocerán los logros de la gestión realizada en las diferentes actividades de inspección, vigilancia y control que se llevarán a cabo en el departamento, como el control para hacerle frente al dengue, la vacunación antirrábica gratuita para los peluditos y los gatos en los municipios, el mejoramiento de la calidad del agua, entre otras acciones con las cuales logramos fortalecer el saneamiento ambiental y la salud ambiental, contribuyendo así con el desarrollo sostenible de nuestro Valle Invencible. ¡Gracias!